¿Vamos a Jacobacci? Vamos a Jacobacci, allí está Ricardo Manrique. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Carla Omar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le digo que hace 10 minutos teníamos un sol pleno, ahora se nubló. Se nubló. Está lloviendo, está granizando todo junto. Lo único que empieza a caer es algo de nieve. Sí, sí. Bueno, mira, justo para hablar del tema, ¿no? Porque es todo un desafío forestar en un lugar donde las condiciones climáticas, en muchos casos, son extremas, ¿no? Exactamente. Estamos en una zona como es la región sur, donde el clima a veces no acompaña y el tema de forestación es muy complicado. Y a veces los distintos municipios tratan de hacer distintos trabajos a través del ente de la región sur. Lo que sí siempre se hace es, los primeros días de septiembre, el ente de la región sur comienza un plan de forestación en distintos municipios y comisiones de fomento. En este caso, el municipio de Ingeniero Jacoasi también está con un proyecto de forestación que es tratar de poner más verde, poner más plantas a Ingeniero Jacoasi. Por eso estamos acá con la Secretaría de Desarrollo Sustentable de este municipio que lleva a un proyecto muy ambicioso que es poner Jacoasi verde. Así que va a costar un poquito. Un desafío. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Gracias por estar. En este marco, digamos, todos los años tenemos un plan de forestación anual. Este año nos propusimos poner alrededor de mil ejemplares, ya sea en espacios verdes y recreativos de la localidad, en instituciones, también en la ruca tecnológica, en renovación en el boulevard, que hacía falta renovar un poco de plantas y repoblar. Y además para esto también sumamos Jacoasi más verde como una campaña junto con el ente de desarrollo, el programa forestal. Y mañana, el día miércoles, vamos a estar sorteando 100 ejemplares, fresnos, acacias y olivillos para aquellos frentistas que desean poner plantas en su vivienda. ¿Cómo tienen que hacer aquellos vecinos que quieran participar de eso? Bueno, mañana a las 2 de la tarde en la Plaza Ferroviario. Bueno, enfrente acá donde estamos, sí. Se acercan, retiran un numerito, se van a entregar 200 números y se sortean 100 ejemplares. Y a las 3 de la tarde se hace el sorteo. Y después tienen que ellos enviarnos una foto colocando la planta en el frente de su vivienda. A veces los vecinos les cuesta un poco, sí, se largó con todo. Le decía, me está agradizando y se largó con todo. Empezamos la entrevista. Bueno, a veces los vecinos les cuesta un poquitito por ahí plantar árboles en el frente de su casa. Sí, tenemos de todo. Hay vecinos que sí, otros que no. Pero bueno, la idea de esto es que entre todos pongamos nuestro granito de arena para ver lo más bello a Jacoasi. El clima es este. Nuestra región sur tiene este clima y hay especies que se aclibatan y se pueden dar perfectamente. Lo que sí le pedimos todo el tiempo, y estamos en eso haciendo una campaña constante, es a toda la comunidad, es que nos ayuden a proteger las plantas, a cuidarlas, a regarlas, y que seamos todos protectores para que esto se pueda ver más bello. ¿Cuáles son las especies que se pueden dar mucho más rápido en esta zona? Tenemos los árboles que ya se producen en el vivero municipal, digamos que está a cargo del técnico Abdel Nassif, y además el municipio también adquirió un montón de plantas este año por recursos propios, y por ejemplo, fotinia, ciruelos de jardín, manzanos de flor, cotoniaster, hay un montón de variedades, piracanta, hay un montón de variedades de especies que se pueden dar ornamentales, y nada, que embellecen también nuestra zona. Después tenemos los árboles que ya todos conocemos, como que son los fresnos, los olivillos, también los pinos se dan en nuestra zona. Todo necesita obviamente el cuidado y atención, pero se dan. En los últimos años se ha dado que muchos vecinos por ahí quieren colocar frutales. Sí, frutales está bueno porque se dan, nosotros en nuestra zona se dan membrillos, se dan los cerezos, el guindo, perales, así que sí está bueno agregar también frutales en el arbolado urbano. Por último, deciros sobre la actividad de mañana, ¿qué hora es y cómo tienen que hacer? Bueno, como te decía hoy, es a las 14 horas, en plazas ferroviarias, vienen y retiran un numerito, y a las 15 horas se hace el sorteo, y ya se entrega del ejemplar. Un tip para finalizar, chicos, es, ¿hay que darle, ponerle mucha agua, regarlo todos los días a los árboles? ¿Cómo es? Más en esta zona. Esto depende de las condiciones climáticas, por ejemplo, un día como hoy, vos no vas a regar las plantas, pero si tenés días que son calurosos, haces al menos tres riegos por semana, y siempre se recomienda las primeras horas de la mañana o las horas de la tarde. ¿En la siesta no? No, en la siesta jamás. El sol tema, claro. Sí, se puede, también el césped, y los riegos también son a primera hora de la mañana y a la tarde. Nunca se riega entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde, porque es donde más radiación solar tenemos. Hay que cuidar el agua. Cuidar el agua, y además así quemamos también la planta. Exacto. Estamos haciendo doble prejuicio. No, por favor, gracias a ustedes. Mira, nos trajiste para pegar. No, 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 me da frío verlos a los dos, ¿eh? Sí, allá. Sí, sí, encima... Es como que te ataca el granizo ahí. No es por nada, pero mire, lo vamos a decir, fíjense, ahora en un ratito más empieza a salir el sol. Es así, acá. No, claro. ¿Vio cuando te dice, tengo tanta mala suerte que me sigue una nube negra? A Manrique lo sube, ¿ves o no? Un rayo, le va a caer un rayo ahora, ahí. Pero te va a dar superpoderes, vas a ver. Gracias. Bueno, invitar a todos los vecinos que se acerquen acá. Acá son 200 números que se van a estar entregando para que cada uno se pueda llevar una planta y pueda estar al frente de su casa, el fondo. Y ahí, como lo decíamos, hay muchos vecinos que ahora últimamente están colocando muchos árboles, muchos frutales, porque acá se demora mucho. Fíjense, mire esta planta. Este es un ciruelo de jardín. Todavía no ha brotado. Todavía no ha brotado. Porque nosotros, exactamente, porque nosotros tenemos a veces el mes de octubre recién capaz que empiezan a brotar, es por el simple clima que hay. En el valle está todo brotado, por ejemplo. Y si usted va a Valcheta, por ejemplo, está todo brotado ya. Si va a Ramos Mexía, también hay brotes, pero desde los menucos hacia acá todavía se demora un poco más. Es increíble lo que cambia la forestación a una localidad, a una ciudad. El verde es todo, más allá de los beneficios para el medio ambiente, para la propia salud, por lo que implica la generación de un aire puro. Más allá de eso, la mirada estética, cuando vos ves un lugar forestado, es impresionante. Y la verdad que yo entiendo que son las condiciones climáticas, pero generalmente en esta provincia falta más forestación si la comparas con otras. Sí, tal cual. Si uno recorre la región sur va a ver que no hay tanta vegetación y es por eso. Por eso se incentiva a través del ente de la región sur, a través de los municipios y las comisiones de fomento para que los vecinos traten de plantar arbolitos y los traten de cuidar también. Porque bueno, cuando llega el tiempo del verano, la primavera, bueno, son muy lindos y dan muchas sombras. Sí, el tema es cuidarlos, ¿no? ¿Cuántas veces hacen inversión en los municipios? Usted los puede ver a la orilla de la ruta, inclusive, por ejemplo, se me viene una a la cabeza de San Antonio a las grutas, que habían puesto un árbol al lado del otro con el costo que significa, después si no los regás ni los cuidás, todos secos. O sea, lo que ves es como cadáveres de árboles que es totalmente contraproducente. Exactamente. Y por eso el municipio lleva este plan de desforestación. Fíjese, acá habían macetas y lo que hizo fue tratar de poner árboles que en algún momento van a dar flores y va a embellecer todo lo que es esta avenida principal del ingeniero Paco Bazzi. Por eso se incentiva a todos los vecinos que traten de colocar un arbolito al frente de su casa. Un poco para cambiar también en tiempos de verano y de primavera. Está bien. Perfecto. Gracias, Ricardo. Gracias, sí. Hasta luego. Mire, salió el sol, ¿ve? No, no, no. Es inestable, inestable. Por momentos. Como el estado de ánimo de muchas personas, ¿no? Sube, bajas, río, cal... Gracias. Hasta luego.